Lo importante es que todos los españoles conozcan lo que hemos hecho en estos años, los hechos y los datos. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. La economía española está fuerte, es sólida. Vamos a crear dos millones de empleos en la próxima legislatura. No estamos en una crisis económica. De obras públicas que sin duda alguna van a generar un empleo en un volumen muy estimado. Son personas que se han apuntado al paro. No es lo mismo. El trabajo llegue a todos los españoles consiguiendo el pleno empleo. Nosotros vamos a demostrar cómo se sale de esta crisis. Algún brote verde empezamos a ver. Seguir aumentando la prosperidad, llegar al pleno empleo. Que la peor previsión de paro que podemos tener por delante será siempre una previsión de paro mejor que la mejor que tuvo el Partido Popular en la legislatura pasada. Pone de manifiesto estos datos que todas las políticas del plan E que el gobierno puso en marcha empiezan a dar buenos resultados. No prometí el pleno empleo. Vamos a salir de la crisis en el año 2010. Vamos a salir de la crisis gracias a la acción de este gobierno. El gobierno considera que lo más duro de la crisis ha pasado ya. Es de una solvencia fuerte. Y yo defiendo que vamos a salir de la crisis. Son previsiones que son negativas para este año 2009 y que son menos negativas para el año 2010. Los meses mejores van a ser los meses cuando empiece la primavera. Siempre son más favorecedores del empleo. No es muestra de un optimismo sin fundamento. Es el resultado del trabajo que se ha hecho en estos cuatro años. Y la confianza que tenemos en la sociedad española. Es un problema.